de última hora tengo la última actualización con respecto al caso del tiger de hecho nos acaban de proporcionar un vídeo en exclusivo donde se ve a esta persona que hasta ahora es el principal sospechoso también tenemos una foto donde se ve exactamente las cámaras de vigilancia que estaban puestas en su casa adentro y afuera y al parecer esa es la prueba más fuerte que puede tener la policía en su contra o en contra de todos los implicados la información que dimos más temprano en el día de hoy es que esta persona había sido arrestada en nueva york tenemos la última información el periodista muy creíble de mario vallejo estaba compartiendo la información también ahorita más temprano dice la policía de nueva york nos confirmó que a las 12 y 20 minutos de la tarde del día de hoy detuvieron en el precinto 110 a damián valdés galloso el hombre de interés en el del tiger policías de miami abordaron un avión rumbo a la gran manzana recuerda que esta persona en estos momentos está siendo entrevistada está bajo la protección de la policía que es una persona de mucho interés todavía no se le han imputado cargo pero lo más pronto posible posiblemente mañana la policía haga revele los vídeos de las cámaras de vigilancia ale por favor ponme la foto en exclusiva en este programa donde se divisa exactamente algunas cámaras de vigilancia presuntamente en esta casa había un supuesto punto así es como le dicen cuando hay algún lugar donde las personas van a buscar sustancias prohibidas parece que esta persona tenía bastante cuidado porque tenía según se divisa aquí afuera una cámara de vigilancia y como que sensores también de movimiento cuando tú llegarás al lugar entonces se encendían las luces tiene otra cámara de vigilancia adentro y presuntamente donde sucedió la escena del crimen fue en este lugar recuerden de que hay mucha intriga mucho armetismo porque porque como hay una pared que cuando tú entras a ese portal entras al portal al parecer ahí fue donde sucedió el careo hay otra cámara de vigilancia que desde afuera desde la casa del vecino también tomó lo que estaba sucediendo pero si tiene las cámaras de vigilancia damián no tiene escapatoria porque las mismas cámaras el ring y todo lo que había puesto ahí de seguro lo delata por completo también había otro vídeo que se estaba publicando también es un vídeo donde él estaba especulando donde él estaba usted está ostentando la buena vida que estaba teniendo últimamente parece que el negocio le estaba marchando bien ayer pusimos un testimonio que no lo confirmó pero la fuente anónima estaba diciendo de que el tiger le había dejado a damián valdés un fondo de 15 mil dólares el taller no quería seguir más en esa mala vida y fue a reclamarle el restante los 12 mil dólares ya los 3 mil que faltaban era algo que había consumido que había ya como que gastado le reclamó y ese careo se llevó a cabo dentro de este mismo lugar dentro de ese mismo portal vamos a escuchar la última información de mario vallejo es otro vídeo donde él da más información escucho qué tal muy buenas tardes gracias por estar con mis plataformas digitales una información de último minuto la policía de la ciudad de nueva york ha confirmado que a las 12 y 20 minutos del mediodía desde esa hora tienen bajo custodio en el recinto 110 de la gran manzana a damián valdés galloso el hombre que la policía de miami estaba buscando porque es una persona de interés quien tendría información sobre el asesinato de el tiger esta noche a las 11 en el noticiero indagamos mucho más allá la policía de la ciudad de nueva york nos ha confirmado que lo tienen bajo custodia dos detectives de la ciudad de miami abordaron un avión en el aeropuerto internacional de miami rumbo a la ciudad de nueva york para sentarse e interrogar a damián valdés galloso ya conocemos que se encuentra en el recinto número 110 y que la detención se realizó en el día de hoy martes a las 12 y 20 minutos esta detención se realiza después que varios oficiales estuvieran siguiéndolo durante algunos días en la gran manzana al parecer todo esto forma parte de la investigación que se llevará a cabo aquí en la ciudad de miami que fue donde se cometió el homicidio de el tiger en estos momentos hay mucha especulación sobre los vídeos en las evidencias que formarían parte de todo el archivo que tendrá a disposición de la fiscalía o que pondrá a disposición de la fiscalía la policía de miami repito confirmado por la policía de la ciudad de nueva york 12 y 20 minutos del mediodía de hoy fue detenido en el recinto número 110 de la ciudad de nueva york damián valdés gallos ok esa es la última información que se está proporcionando ya sabíamos desde horas bien tempranas de que había sido arrestado ya sabemos exactamente en el lugar que fue arrestado ya sabemos de que las autoridades de aquí de miami los investigadores también viajaron para allá para nueva mayor y posiblemente mañana revelen las evidencias de cámaras de vigilancia por eso hay que estar muy atento para ver cuál es la última información y con canales serios como este y de periodistas como el de mario vallejo también se filtró unos audios de teresa hablando de dinero hablando con el tiger al parecer estos audios fueron extraídos de varias directas sabemos de que hay mucho dolor hay mucha intriga también hay mucha especulación hay mucha gente que dice de que hay mucha gente involucrada hay gente que está acusando a teresa hay gente de que la está acusando esta es la china o esta es teresa que se parecen todas verdad le tienen el mismo como que el prototipo hay alguna gente que dicen de que teresa era el amor como que prohibido para el tiger escucha la última evidencia lo último que se está publicando en tick tock escuchan todo esto va a seguir caminando hasta que la policía hable pero bueno escucho entonces me va a dar la chequera yo voy a sacar lo que tú me debes ahí que son 1.800 dólares cuánto dinero te saco a ti para que este tipo mande el dinero si no me saca mil pesos y medio como el piso lo que pasa a jose es que como tú me pides dinero todo el mundo quiere hacerlo mil y eso a mí me molesta lo que pasa a jose es que como tú me pides dinero todo el mundo quiere hacerlo mil y eso a mí me molesta si tú no cumple conmigo y con las cosas que tú tienes que hacer y con lo que se está pidiendo porque no se está pidiendo más nada que lo que tú cogiste que no es tuyo segundo entonces está viendo más nada que entre la las cosas que tienes que entregar para que la gente que va a trabajar conmigo ahora pueda seguir trabajando será que teresa padrón sabe algo y vuelvo y repito yo no yo no le doy mucha credibilidad a estos audios porque no sé exactamente en el contexto que fueron hablados en cual directa fueron sacados lo que yo sí sé es que todo se va a saber cuando la policía hable quién es el culpable y quiénes son los que están involucrados lo que sí sabemos es que al parecer hay cierto enfrentamiento entre varias personas que fueron muy allegadas al tiger kenia y la china se están enfrentando en las redes sociales las ex del tiger se están diciendo de todo ayer yo te puse una directa de la china que fue la última pareja oficial del tiger también sabemos de que desde hace rato yo no había hablado de esto porque realmente no me gusta caer en nada de esto pero bueno ya es bastante público y te lo voy a poner por acá la china le respondió a otra cubana que tiene un negocio de cejas tiene un negocio que de momento hay cierta polémica con otra dueña de otro negocio y que yo soy la formal yo estuve con él tú no eres nadie quién eres tú estás lucrando tuviste que pagar para estar en el velorio del tiger son cosas que realmente son tristes que estén ocurriendo pero bueno esto te lo pongo porque ya es bastante conocido las ex del tiger se están como que enfrentando y reclamando de que cuál es la formal cuál fue la de tránsito cuál fue la querida la amante este vídeo lo voy a hacer directamente para china y para ya iba dos personas que hoy por hoy están cogiendo la muerte de jose que sólo pasó hace 20 días para tratar de crear una polémica en las redes sociales voy a tratar de ser una persona bastante clara y explícita hoy ven hoy justo se están llevando las cenizas de jose manuel carvajal para cuba me parece voy a hablar directamente de dicha mira en ningún momento yo he dicho en ningún vídeo ni en ningún life exactamente si fui novia o no de jose manuel como tampoco he dicho en ningún momento el cuando yo fui novia o amiga de él pero para hablarte de manera sincera si tú quieres realmente reclamar tu posición lo que sea mami tú estás en todo tu derecho yo no tengo nada en contra de ti ni de nadie tú puedes hablar de mí específicamente todo lo que te dé la gana como mismo ya y no puedo hacerlo a mí no me interesa ya hay más una persona que está frustrada conmigo porque yo llegué hace dos años trabajé con ella dos meses nada más y he logrado levantar el negocio mío que tengo hoy le duele que hay más se tuvo que vender su negocio que me llama y irse a vivir para alejar porque porque yo la pagué sin hablar yo no hablo esa mujer está frustrada conmigo toda la vida da pena da pena ya en china da pena y te voy a hablar directamente aquí a través de un vídeo porque me quedé bloqueada en todas las redes sociales y no tengo tu número no tengo tu dirección porque si no te fuera a buscar mira da pena si realmente tú tuviste algo que ver con josé manuel con el taller que él te dio la confianza de estar en su casa y que tú a 20 días de ese hombre estar muerto tú estés creando y no guardes el respeto a la imagen de él y estés creando todo un chanchullo y todo el mundo todo el internet se esté riendo de lo que pueda haber pasado con josé vuelvo y te repito usted enciende el teléfono habla de mí de mí que me puedo defender como mismo ha hecho yaima porque tú no te das cuenta y yaima nunca se me da cuenta que cada día me vuelve más famosa a mí porque porque es una persona que está frustrada conmigo y gira en torno todo el internet a base de mí a mí yaima lo que me vuelve cada día más famosa y más próspera a mí no me perjudica en nada porque cada una de las mujeres que me busca a mí de los clientes o los seguidores me dice es que yo te sigo porque yo noto que tú eres totalmente todo lo contrario lo que dice esa mujer pero pero estoy haciendo este vídeo por la mañana para que lo pienses dos veces es ridículo ridículo y te lo estoy diciendo china te lo estoy diciendo en base a por favor conservar el respeto a la memoria de josé manuel lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a permitir que se haga ya empezaron los videitos las páginas en internet y lo que sea si tú tienes un dolor en específico conmigo lo podemos resolver de la manera que sea de la manera que sea cuál es tu problema tú fuiste la última no la última la que pasaron desde la noche en la de la semana anterior la que vivía mami quien te ha dicho lo contrario quien te lo ha dicho que en que es que tú quieres ser la mujer de la vida de él pero qué coño vas a hacer si lo vieras en un tronco de tadeco que no eres capaz ni de tan siquiera guardar la memoria de él pero ahora mismo la persona que menos puede hablar supuestamente lo que hiciste aunque hubiese estado con él un día aunque simplemente lo que tú estás haciendo no lo hace ni un seguidor y te estás prestando con la estupidez mira de verdad que yo estoy tratando de sobrellevar la situación y las personas que me conocen saben que ya ahí me estás obsesionada obsesionada pero eso a mí me da dinero y no es por las vistas en los tictos y la estupidez que ustedes se creen porque eso no da vista ninguna yo facture yo dinero porque mi negocio está lleno gracias a ella misma que se la pasa el año entero hablando de mí entiendes eso me da dinero que ella no me saque de su boca a mí me produce dinero porque cada día se dan cuenta eso lo pueden buscar por ahí está en ticto en otros canales de youtube pero yo simplemente quiero decirles de que se ve bien feo de que ustedes estén ventilando públicamente en las redes sociales todo ese chisme todo ese brete que si yo tuve que si yo fui la de turno yo fui la del tarro realmente no lo veo bien pero bueno todos aquellos que sigan pidiendo justicia todos aquellos que sean fanáticos al tiger déjame los comentarios justicia para el tiger póngame los comentarios creen de que haya más personas involucradas que todo esto haya sido algo que esté fríamente calculado o que solamente sea damián valdés la persona que apretó el timbre el gatillo póngame los comentarios déjame un like muy importante para que no me reporten el vídeo si usted está de acuerdo que a esta persona le caiga todo el peso de la ley déjame en los comentarios déjame un like y eso es lo que hasta ahora se está diciendo estamos a la espera de que la policía que es la primera y última palabra de exactamente la última información y las declaraciones que sean oficiales la policía de miami-dade los únicos que pueden decir lo que pasó y quién o quiénes estuvieron involucrados sons y y